¡Aleluya! 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 Un ateo que consiguió creer, que un aliento hoy tiene de comer, y un rico trae a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que el mundo así reinará la paz, que no habrá misteria alguna. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, su orgullo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque Dios no proteja de un mal final Porque un día podamos descargar Porque acabé con tanta furia ¡Aleluya! 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 Gracias.